Vamos a comenzar con la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez que se unió a la conversación sobre el aumento del salario mínimo. Ella dijo, es absolutamente vergonzoso que pagarle a la gente lo suficiente para vivirse a una postura que sea incluso debatible, anulen al parlamentario y aumenten el salario a los trabajadores de McDonald's en Dinamarca. Se les paga 22 dólares la hora más seis semanas de vacaciones pagadas, 15 dólares la hora. Es un compromiso profundo, uno grande, considerando la introducción gradual. Y aunque su tuit recibió muchísimo apoyo, también trajo críticas de algunos republicanos que temen que los pequeños negocios tengan que recortar personal. Bueno, hablemos ahora del presidente Biden, que también estuvo trending luego de afirmar que tendremos suficientes vacunas para todos los estadounidenses a finales de mayo, dos meses antes de lo que había anunciado. Hay muchas reacciones, algunos le agradecen, otros le recuerdan el tema migratorio y el alivio económico por la pandemia. Y algunos dicen que es gracias a Trump que obtuvimos la vacuna. Y sobre esto hay que aclarar que si bien fue la administración Trump la que autorizó la operación Warp Speed para el rápido desarrollo de vacunas, fue Biden quien logró el histórico acuerdo entre Johnson & Johnson y su rival Merck para producir suficientes vacunas para todos en mayo. Gracias. 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 Gracias.